¿Qué tal? Bienvenidos a mi espacio. Yo soy SiuGamer y en este nuevo video vamos a hablar de la vergüenza ajena llamada para esto chon y que no va a asistir otra vez al evento del E3 2021. ¿Por qué? ¿A qué le tiene miedo? Yo como consumidor de videojuegos y consumidor de la marca PlayStation me siento totalmente decepcionado con el proceder bajo el mandato del CEO Jim Lárgate Ryan. Jim Lárgate Ryan. Toda la info de esta información realmente en contra de los intereses songers y además en contra de los intereses de una comunidad gamer en general. Se le está faltando el respeto. Se le está faltando el respeto. Claro que sí. Toda la info después de la intro de SiuGamer. Comenzamos. SiuGamer.com Vamos a lo nuestro. Vamos a hablar entonces del E3 2021 el cual ya se confirmó que va a llegar del 12 al 15 de junio en formato digital. Obviamente por esta pandemia que está sacudiendo al mundo entero y los eventos presenciales todavía no se pueden dar a carta cabal, no se pueden dar de la mejor manera. Inclusive hay cines que todavía no funcionan. Y hay bastantes problemas económicos en cuanto a ese sentido. No hay conciertos. En realidad el mundo ha cambiado con lo que se dice ahora la nueva normalidad. Esperemos que esta nueva normalidad no sea permanente. Y estemos ya cambiando y volviendo a ser lo que era siempre nuestra, aunque no perfecta, sociedad tal como la conocíamos anteriormente. En ese sentido, el E3 no va a ser presencial como antes, nosotros lo conocíamos, sino que ahora se ha sometido a esta clase de eventos digitales. Prácticamente todo ahora es por plataforma streaming. Inclusive las películas que ya no se estrenan en pantalla grande también están disponibles en streaming o las alquilas. El E3 también va a pasar a ser lo mismo en formato digital. No se va a cobrar entrada. Muchos decían que se va a cobrar un boleto, se va a cobrar por un contenido tal. Bueno, acceso total al E3 2021 en donde ya confirmó su asistencia, Xbox. Y creo que ese es el tema de otro video. Solamente voy a mencionar los que van a estar. Xbox, va a estar Nintendo también creo. Va a estar Capcom. O sea, van a estar las principales, los referentes del mundo de videojuego porque aprovechan esta feria internacional mundial para poder dar los nuevos lanzamientos. Sirve como una ventana de lanzamiento de lo que va a llegar, de lo que va a venir. Además de videojuegos, también se habla de servicios para la comunidad gamer. Pero lamentablemente, y esto viene ya del año 2019, en donde padrastro Johnny dijo no voy a participar en el E3 de 2019 porque me da la gana de no participar. Así de simple. Me da la gana de no participar. Pero había un trasfondo. No es que yo no voy porque me da la gana simplemente. Sino que se estaban enfocando a lo que es el State of Trade. Hacer su propio evento. Pero yo quiero ir más allá. Yo quiero ir más allá y decir por qué. Recordemos que en el año 2019, las políticas de padrastro Johnny en cuanto a su empresa, su división de videojuegos, ha cambiado totalmente y ha reestructurado cosas en el cual están ahora ya no están invirtiendo dinero en esta clase de eventos millonarios. Mírale 3, manejar una infraestructura cuesta dinero. Cuesta mucho dinero. Y padrastro Johnny ya no quiere pagar. Se ha dado cuenta, bueno, bueno, ya no voy a participar en el E3. Voy a hacer mi propio evento digital llamado el State of Play y voy a llegar a todo el mundo. Porque soy padrastro Johnny y yo soy el verdadero, digamos, actor, el verdadero protagonista del E3. Actor, protagonista de la BDEC que todo el mundo quiere ver. Y entonces dice, no, yo me voy al evento. Además, si me voy yo, el evento no pasa nada. El evento se va a caer y todos van a ser eventos digitales. Bueno, bien por pagar a Astro Johnny que quiere ahorrarse dinero, ya no quiere ir al E3 porque sabe que perfectamente hace su propio State of Play y ya no gasta nada. Faltándole respeto a la comunidad gamer mundial. Porque el E3 se conoce que es el Oscar de los videojuegos. Nadie puede decir en su sano juicio que el E3 no sirve para nada. Nadie que se diga gamer, nadie que conozca de videojuegos e información, esté metido en el mundo del mismo, puede decir que el E3 no sirve para nada. La persona que diga el E3 no sirve para nada, que padrastro Johnny ha hecho lo correcto en el año 2019, le vamos a tirarse del E3, ha hecho bien. No, porque sería de tener una persona totalmente ignorante. Una persona ignorante o le pagan por decir eso. Y recuerdo que cuando padrastro Johnny, el que se cree fue la vedeta del evento, el protagonista principal, el actor, ganador de Oscar y bien pagado, dijo que ya no es nuestro modelo de negocio. ¿Recuerdan? Dijo eso, ya no es nuestro modelo de negocio. Sabemos perfectamente que optando por otras, como el E3, por otras plataformas, podemos llegar rápidamente a nuestro público. Pero bueno, le faltaron el respeto a la comunidad gamer en general. ¿Y por qué digo que le faltaron el respeto? Porque el E3 es, ya por tradición, el evento más importante del mundo del videojuego. El que diga lo contrario es un completo ignorante. Disculpe, ¿verdad? Pero el que diga lo contrario es un reverendo mamacho, ¿ya? Dice, porque le pagan por decir, y a esto voy. Yo recuerdo que en el año 2019, al irse padrastro Johnny del E3, muchas páginas web comenzaban a decir, el E3 ya no brilla como antes. El E3 ya está en el ocaso. ¿El E3 para qué sirve? O sea, comenzando a decir pues cosas, excusando por qué padrastro Johnny se retira del E3 del 2019. Totalmente mentiras, medias verdades manipuladas e información sesgada. A favor del retiro voluntario de padrastro Johnny. Simplemente hace y deshace con su prensa que está obviamente llena de maletines. Maletines, tú tienes que escribir lo que yo te voy a decir, pues para eso yo te pago. Aparentemente es lo que se puede leer entre líneas. Uno que puede decir algo conspirativo y toda esta cuestión puede pensar eso. Tirarte el E3 abajo, tirarte el E3 abajo. Pero no, el E3 se desarrolló con la presencia de Xbox y demás compañías. Si tú no estás padrastro Johnny, no significa que todo eso se vaya por un caño. El E3 del 2019 sucedió sin la presencia de padrastro Johnny. En el año 2020 no se hizo E3 porque se canceló en mérito a la pandemia mundial que estaba en ese momento en todo su agujero. Y creo que todavía sigue con esa cuestión de infección. Pero bueno, ahora llega el año 2021. Padrastro Johnny no está en el año 2019 por voluntad propia y comienza a tirarle bajos al E3. Ese evento en donde publicitó sus juegos y le hizo ganar millones de ventas de consolas y videojuegos comenzó a menospreciarlo, a ningunearlo y a basuriarlo. Y además tuvo el apoyo de la prensa pagada por ellos mismos para decir ¿para qué sirve el E3? ¿Para qué sirve el E3? ¿No recuerdas acaso eso? No hay que ser este... hay que tener memoria. Hay que tener memoria. Bueno, llega el año 2021 en mérito de la nueva normalidad y ahora el evento será digital. Entonces eso nos supone, bueno, padrastro Johnny ya no estuvo en el 2019, en el 2020 se canceló el E3, pero en el 2021 debe estar. ¿Y por qué debe estar? Porque acaba de estrenar su nueva consola, la Goxileca y la Webstation, PlayStation 5. Pero vaya sorpresa. Padrastro Johnny ha dicho, no voy a asistir al evento una vez más. No voy a asistir al evento una vez más, pero ¿por qué? Le falta respeto a su comunidad songeriana, porque el songer práctico quiere verlo en la gran gala del E3 o a todo con otras compañías como, por ejemplo, Microsoft y su Xbox. Pero eso no va a suceder. Eso no va a pasar. ¿A quién le tiene miedo? ¿Le tiene miedo a Xbox? ¿Tanto es así? ¿O es que la reestructuración por parte de padrastro Johnny, comandado por el CEO Jim, Ahora están con las arcas vacías, ya no están invirtiendo dinero, e inclusive hay alguna prensa que se le está tirando en contra de padrastro Johnny. Tiempo atrás le pasaba la mano, había una sobadera increíble, lo pasaban todo por agua caliente y por filtros, dejando bien parada la política antiusuario de padrastro Johnny, y esa prensa que lo protegió ahora se está tirando contra padrastro Johnny. ¿Por qué? Porque ya no hay maletines. Ya no hay maletines. Error tras error en cuanto a lo que hace Jim Ryan y su división PlayStation. No ir al E3 del 2021, ya sea en formato digital o ya sea en formato presencial, es totalmente un error garrafal. Porque el songer dice, bueno, ok, no te combines con lo demás, el songer fanático y arrodillado, no te combines con lo demás, hagamos nuestro propio evento. Claro, ese es el songer fanático y arrodillado, que le va a decir, sí señor, sí señor lo que usted diga, sí señor lo que usted diga. Pero el usuario, el verdadero usuario va a decir, ¿por qué no está PlayStation? PlayStation, sabiendo que la consola acaba de estrenarse en noviembre pasado, y ya no hay play, y no vamos a ver noticias, ni juegos, ni ventana de lanzamiento, ni siquiera humo, ni humo, a ver, ni humo, ni siquiera un proyecto, nada. ¿Le tiene miedo a Xbox? No señores, no es que le tenga miedo a Xbox, simplemente, para mi opinión, no tienen dinero, no tienen plata, no tienen pasta, no hay dinero, en la división de PlayStation, no hay dinero. Tanto es así, tanto es así, que ya Jim Ryan dijo que el Game Pass es insostenible, porque un videojuego para hacerlo cuesta más de 100 millones de dólares, y no te lo vamos a poner gratis, no te lo vamos a poner gratis, como el Game Pass, que es otra realidad por parte de Microsoft. Con eso ya te dejo todo. Una compañía que se deja pisar el poncho, al hacer el juego, este juego de baseball, ahora está disponible en el Game Pass, pero ni siquiera por quedar bien con el usuario, sabiendo que ese juego, en latitudes, donde se juega el béisbol de forma, hay bastante fiebre por este deporte, sabiendo que este juego iba a llegar al Game Pass, lo hubiesen puesto en el PC Plus, ¡mínimo! ¡Mínimo! Pero no le dio la gana. Esto hace quedar mal aquí en Xbox. No, Xbox ha quedado de contra, súper bien. Ha hecho quedar mal a la gente de PlayStation, porque el Sonyer, que no es arrodillado ni fanático, va a tener que pagar por ese juego. Va a tener que pagar sus 60 o sus 70 dólares, en cambio, en Xbox es gratis. En Xbox es gratis. Error tras error, una consola goxilesca enorme, que ni siquiera puede llegar a ser, a denominarse una consola de nueva generación. Una consola que no tiene RDNA 2.0, no la tiene. Y vemos, pues, por ejemplo, este juego, Hot Riders, juego de lanzamiento en el Game Pass, pero en PlayStation tiene que pagar sus 60 dólares. Se ve mejor en la Xbox Series X, de forma nativa. Se ve mucho mejor. Entonces, si ya vemos, al igual que el Hot Riders, y al igual que otros juegos, se ve mucho mejor en la Series X, ¿cómo queda PlayStation 5? No hay dinero. Por más que te digan, estamos perdiendo dinero por cada PlayStation que vendemos. ¡Mentira! Se han gastado lo mínimo en hacer esa consola. con cubierta de hueveras por dentro, con un diseño goxilesco enorme, que ni siquiera es de nueva generación, lo cual dice, que en PlayStation no hay plata. No hay plata. No van al E3, te presentan una consola horrible, con hueveras por dentro, pierden el juego que ellos mismos lo hicieron. O sea, acá dice el dicho, pues, nadie sabe para quién trabaja. ¡Desarma Japan Studio! Le resuelven el contrato, no le renuevan, llámese como quiera. ¡Desarma Japan Studio! Uno de los primeros, si no fue el primer estudio desarrollador de Padras Trochoni en Japón. Lo desarma. Lo desarma. ¿Por qué? Porque esa gente tenía años, años y años, y ganaba su buen dinero. Hay que deshacernos de los que ganan más, y quedarnos con los jóvenes que recién comienzan, con los nuevos talentos, que te van a cobrar, pues, una gaseosa y una margarita. ¡Un chancay de a 20! ¡Te van a cobrar! ¡Imagínense! Pero los que cobraban más, hay que votarlos, porque no hay dinero. ¡No hay dinero! Y entonces, ¿cuál era la compañía que generaba más egresos por parte de Padras Trochoni? Hapan Studio. Hay que volarlo. Lo volamos. Desaparecemos Hapan Studio, y se van todos sus talentos, que apoyaron a infinidad de juegos en PlayStation. ¡Una falta de respeto total! ¡Una falta de respeto total! A lo que significa la esencia de PlayStation. Desaparecer Hapan Studios, pero otro lo pasa por algo caliente. ¡Nada que está en reestructuración! Mi amigo Lorquersen, que para él, todo es felicidad y un mundo de arco iris, y lo que sucede a Padrastro Shoney. Con él, y con él, no la cosa. Para mi amigo Nilser, que no dice nada, el soplamandos oficial de PlayStation, Nilser, tampoco dice nada. O para los arandanitos, los arandanitos, tampoco pasa nada. O para Pijín Manidón, el monstruo, el monstruo al que hay que vencer, el que está de acuerdo que suban los videojuegos, ese monstruo, tampoco dice nada. No he visto ninguna página web donde se diga PlayStation no va a asistir a letras. Simplemente pone el E3 confirmado y acá están las fechas. Pero esa no es la noticia. La noticia es que Padrastro Shoney no va a estar en el evento. ¿Dónde hay esos titulares? ¿Dónde hay esos titulares? No hay. No hay, porque todavía le quedan unos puchitos de dinero para esa prensa estar pagando o de repente está trabajando ad honorem, esperando los tiempos de vacas gordas y entonces Padrastro Shoney se pueda comportar con ellos de la mejor manera. O sea, no entiendo por qué no se da a la luz lo que realmente está pasando. La noticia es que Padrastro Shoney no va a estar en el E3 y simplemente porque no tiene dinero no van a invertir. Van a hacer su propio evento evento digital llamado el Strip of Play. Pero no van a asistir a la gran gala que es del 12 al 15 de julio en el E3. Ahí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Así que, si tú pensabas, no, Padrastro Shoney no va porque le tiene medio a Xbox es mentira. Aquí, la verdad del asunto, la verdad de la milanesa, así de frente y sin tapujos y sin tapujos en la boca. ¿Cómo le tengo cosida como Aby? ¿No? El personaje de Woodward Sorcerer. No hay plata. No hay plata. Las divisiones, las demás divisiones de Sony ya han fracasado. Los celulares ya no existen. Los Xperia, los Galactos, Bio, ya no existen. Se dice que los televisores también han tenido una baja demanda por la competencia con Samsung y LG. ¿Qué va a pasar? Yo me acabo de comprar mi televisor de Sony. De repente ya se desactualiza y ya no va a haber soporte técnico. ¿Qué está sucediendo, compadrastro Shoney? ¿Por qué me has abandonado? Eso es lo que está sucediendo. ¿Quién está ganando más dinero en las divisiones de Sony? Las películas y los videojuegos. Y todo ese dinero está tapando los grandes huecos que las demás divisiones están perdiendo. Están mamando, en este sentido, están mamando de la división de videojuegos. Y porque lo demás está en una ya pobredumbre total. Al borde de la desaparición absoluta, si es que ya no han desaparecido. Eso es lo que está pasando con compadrastro Shoney. Prenda las alarmas. Prenda las alarmas. Cuidado. Cuidado. No hay dinero. No hay dinero en compadrastro Shoney. No hay. Y vemos, pues, su política, su reestructuración, desarmar equipos, perder hasta la licencia de los juegos. Claro, muchos podrán decir, pero bueno, la decisión de que este juego de béisbol dependía de la misma federación de béisbol en Estados Unidos, qué sé yo. pero si cada de la desaparición hubiera dicho, está bien, no quiero quedar mal con mi cliente, con mi usuario. Yo no quiero que pagues sus 70 dólares al verse que, digamos, la competencia Xbox lo va a tener día uno totalmente gratis en el Game Pass. Entonces, yo lo pongo en el PlayStation Plus y nos ponemos al mismo nivel. Pero no, lo vende. ¿Por qué? Porque necesita dinero. PlayStation necesita dinero. dinero. Por tanto, no esperen mejores servicios de Padrastro Shoney. En el año que habrá, qué juego buenos habrá si ya vemos que repiten los juegos con el PlayStation 5 y el Days Gone que ya venía desde noviembre en el PlayStation Plus Collection. Cosas feas están sucediendo en Padrastro Shoney. Lamentablemente, todo el dinero, todo lo ganado en la división de videojuegos se están tapando otros huecos que están desapareciendo en Shoney. Y es por eso que hay una prensa que en un momento aplaudió por cualquier estupidez o cualquier pachotada en contra del usuario. Ahora le está dando la espalda. Ahora le está dando la espalda. Cosas locas, ¿verdad? Cosas que no veíamos, ¿verdad? Bueno, así están sucediendo las cosas. No es culpa de Jim Lárgate Ryan porque él obedece órdenes superiores. Hay que, ya no estamos en la época de invertir en videojuegos. Al contrario, vamos a sacar todo lo que haya y vamos a poder sustentar o hacer de que por lo menos subsista las demás divisiones en Sony. Llámese los televisores Sony ¡Branvia! Que no desaparezca. E invertir en las películas también. En lo demás está muerto. lo demás ya está muerto. ¡Increíble! Pero es verdad. ¡Esa es la verdad! De la nueva reestructuración que está dando sus frutos amargos para todos los usuarios de PlayStation. Bueno, pues, una consola que no es de nueva generación, servicios paupérrimos, juegos reciclados y repetidos, juegos que pierden su exclusividad y pasan a la competencia y lo pierden. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más va a suceder con Padrastro Sony? Bueno, no están en el E3 y la verdad no me sorprende. Quiero saber tu comentario acerca de las políticas de reestructuración de Padrastro Sony y qué piensas esto al final. ¿Cómo va a acabar? ¿Cómo va a acabar? Y recordemos que este evento se desarrolla en junio y otra vez, no sé qué vez, si la segunda o la tercera vez, que Xbox tiene todo para desaparecer a Padrastro Sony en la división de videojuegos. Tiene otra oportunidad más. Siempre Xbox tiene una oportunidad. La pelota está ahí picando en el área. Ya para pasar la línea de gol en el arco, Larao esta vez aprovechará otra oportunidad Xbox y en junio dará que hablar con todas sus compras de estudio al poro mayor con juegos por anunciar este año. Cosas importantes se vienen en julio, señores, y no son buenas para Padrastro Sony. Y no es que yo sea un hater, sino es toda la información que se está recopilando día tras día, mes a mes y año tras año. Y ya, desde el año 19, ya se deslumbraba lo que hoy está viviendo en el presente Padrastro Sony. Cosas buenas no van a llegar. Para más información del mundo que te apasiona no olvides de suscribirte a mis redes sociales en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Yo soy SiuGamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video.